Viandas escolares frías. Así es, así es, Juan. Bueno, siempre estamos pegados un poquito al servicio y estábamos hablando el otro día con todos los integrantes de acá de Cocinos Argentinos y decíamos, bueno, a nosotros nos está pasando con nuestros chicos de que los llevamos al colegio, quizás tienen doble escolaridad, tienen que volver a la tarde porque ahora dividen, hacen burbujas y no tienen un lugar físico donde poder calentar esas viandas o calentar la comida. Entonces muchos están optando por llevar viandas frías, viandas frescas. Ya el gobierno de la ciudad lanzó una nota donde se recomienda que sean seguras más que nada. Hoy tenemos la presencia de Alejandra Chacón que nos va a contar sobre la seguridad de una vianda, pero también a veces nos quedamos sin opciones. ¿Qué le llevamos frío? ¿Cómo hacemos para salir siempre del sándwich? Para que sea variada más allá de segura, para que sea nutricionalmente adecuada en un niño y que no imposibilite su crecimiento y para que no nos valvamos locos en la cocina. Así que se nos ocurrió darte opciones de viandas para que puedas llevar y la primera me la va a traer mi amigo, el señor Juani Ferrara, porque es colaborativo el servicio de hoy. Juani, venite, venite. Yo he hecho tanto el año pasado menú infantil. Menú infantil que no podías no estar en este servicio que es darle a la gente opciones de vianditas. ¿Cuál se te ocurrió a vos, por ejemplo, para los chicos, Juani? Una receta práctica, me parece, para estos momentos y que obviamente está pensada para ponerle cualquier tipo de verdura, sobre todo mucha verdura y pollo reciclado, carne que te haya quedado también, deshilachada. Son unos wraps con masa casera. Y lo bueno es que podés jugar, digamos, sin usar mayonesa y queso crema, porque estamos diciendo que obviamente... Tenés que prescindir del tema del frío. Del tema del frío. Lo que hicimos es, son unos wraps con masa casera. Bien. Bien grandes, inclusive se pueden marcar y frizar para... La masa la podés guardar en el frío y dejarla ahí. Exactamente. Bien. Y admite cualquier tipo de relleno. A ver, esto tiene casi todo crudo. Tiene hojas de lechuga picadas, zanahoria rallada. Tiene también pollo hervido o pollo salteado o pollo que te haya quedado deshilachado también. Y todo eso se mezcla con una mayonesa, una pasta de remolacha, que puede ser también de zanahoria. La hicimos muchas veces en el programa, pero básicamente son unas remolachas hervidas o cocidas al horno, procesadas con un poco de caldo y condimentadas con lo que más te guste. Lo mismo se puede hacer también con las zanahorias. Perfecto. Obtener como una especie de pasta, sea de zanahoria o de remolacha, y mezclar todo para que también se una todos los ingredientes. Se une y no quede algo seco. Exactamente. Y lo bueno es que acá podés ponerle cualquier tipo de verdura. Adaptar a los chicos, que también tanto les cuesta la verdura, pero quedan coloridos. Eso es importante notar, ¿no? Exacto. En el color. Acá hablamos un poco de lo que es fast food, siempre es comida rápida y saludable. Tenés vitamina A en los rojos, naranja, verde. Acá nos faltan micronutrientes, que es por lo general lo que falta cuando hay comida fresca. Fíjate que es muy blanca la comida, el sanguchito, el queso, siempre los mismos colores. Acá le estás dando mucha variedad. O sea, pollo, carne también cortada bien finita, tipo carne para la medanesa salteada. Puede inclusive ir también atún, ¿sí? Bien, buena opción. Con los mismos rellenos. Y en formato sándwich, admite, digamos, esto. También, totalmente. Pan negro, un buen pan. Exactamente. Lo mismo que tiene en su interior el wraps, puede hacer un sándwich. Y también podés usar atún, como te dije, huevo duro también. Huevo duro, ¿por qué no? Ahí la base de la proteína es súper importante para dar saciedad. Totalmente. Y estirar la masa bien finita es también la clave. Bien. Para que no coman tanta masa, pero me parece que llena porque son grandes. Si vos estirás los discos bien grandes, son rendidores, los podés cortar al 10 y compartir. Me parece que está... Es una buena opción, Juaní. Mil gracias por esta variedad. ¿Te gustó? Me encantó. Estaba pensando en eso. Diste una variedad con proteína animal, pollo, atún. Sí. Me falta una proteína vegetal. Bien. Así que aprovechando que la tenés a Sofi, me voy para la mesa de Sofi a ver qué opción tiene para estas viandas frías. Estamos hablando, Sofi, de viandas frías. ¿Vos sos de organizarte con la comida? Sé que tenés un buen freezer, pero sos de planificar la semana, un poquito armarte las viandas. Sí, ahora sí. Ahora sí que entré en esta rutina diaria de lunes a viernes como si fuese el colegio de cocineros argentinos. Yo vengo al colegio también, entonces tengo que traerme la vianda para organizarme y esto para los chicos como para un adulto también te sirve para la... ¿Qué opción es? Estos son garbanzos y quinoa cocidos, procesados, con una cebollita después bien picada, haces unas bolitas, la freí, sal, pimienta, lo pones en un tapercito e hicimos una salta porque para dejar los condimentos... Aparte. Sí, aparte. Separadita va. Separadita, dejar los condimentos ultraprocesados. Bien, muy bien. Vamos a poner un morrón en la horna ya y quemarlo. Lo quemamos, lo quemamos, lo quemamos, le sacamos la piel y lo emulsionamos como si fuese una mayonesa con un poco de aceite de girasol, le ponemos ajos, sal, pimienta, si a tu chico no le gusta el ajo, no le pones ajos. O sea, lancherita con la... ¿Lancherita? ¿Qué serían? Como croquetas, ¿no? Son como unas bolitas, como si fuese un falafel, podría ser, pero con quinoa. Bien. Una fritura rapidita, o sea, un aceite bien caliente y si no los podés hacer al horno si no te gusta darle frito a los chicos también. Probablemente se te desarmen un poquito, pero los hacés por ahí más chatitos. Buena opción, acordate, se habilitaron la opción de llevar viandas frías, o sea, los chicos pueden llevar su viandita a los colegios, pero no pueden calentarla, no tienen un lugar. Entonces, lo que estamos haciendo es aportando un poquito desde nuestro lugar opciones para los papis y las mamis que están desesperados, qué opciones tenemos para que sean saludables y seguras. Mezcla de quinoa con garbanzos, muy buena opción para complementar proteínas. Proteínas, ¿no? Lo leíste en algún lado eso, ella lo sabe, lo sabe Sofi, pero aprovechó esto de las proteínas de las legumbres con las proteínas de un pseudo cereal como es la quinoa, es muy buena estrategia. Así que, es tan espectacular. Y también, si a tu hijo no le gusta el morrón, lo podés hacer con berenjena, también la pastita con berenjena. Y las bolitas, ¿qué otra opción podrías hacer? Arroz también podrías incorporar, yamaní. Podrías ponerle arroz, yamaní, sí, lo mismo. Todo has hecho tipo pasta. Una parte de tu preparado la procesás y la otra, si querés dejarle un poco de textura, lo podés dejar entero. ¿Escuché bien o no usaste huevo? No usé huevo. Y se pega solo con el almidón de las... Sí, porque el almidón del garbanzo también, o sea, cuando vos haces falafel no le pones huevo. El falafel es vegano y no, entonces al procesar el garbanzo... Buena opción. Opción de Juani, un wrap que tiene un poquito de proteína animal, la tuya espectacular porque es la opción, digamos, vegetal, vegana, con proteínas, me falta la opción dulce. Vaya. Así que me voy a buscar a Luchito, que es el experto. Gracias, Sofí. Adiós, licenciado. Hablando de viandas para tus chicos, para llevarte a... Hola, doctor. ¿Qué mejor que los especialistas? Porque a veces yo hago servicios de nutrición, Luchi, y la verdad que después fallo un poco en aplicar eso a un plato que se vea tentador. ¿Qué me traes de opción dulce? Luchito, ¿sabes qué pasa? Que en el momento del dulce siempre vinculamos al pecado, a lo que está mal, a lo prohibido. Y cuando hablamos de galletitas, mucho peor todavía. Entonces, ¿por qué no hacer una galletita? Y llamémosla galletita porque uno cuando la llama galleta, cookies, le quiere escapar al nombre que el chico quiere escuchar. Galletita. Galletita. Y hagamos una galletita casera y rica. Una galletita de avena con cacao amargo y chocolate. No tiene chip de chocolate. ¿Qué significa? Que no hay baño de repostería, no hay grasas hidrogenadas, sino que estoy trabajando con chocolate de buena calidad. De buena calidad, un chocolate amargo. Exactamente. Y podemos partir de una crema de manteca y un azúcar no refinada, como un azúcar integral, como un azúcar mascabo. Y creo que es una manera de llevar algo dulce un poquito más sano, ¿no es cierto? Está bueno. Y asociarlo con el chocolate de buena calidad, que no tienta tanto, porque es distinto cuando usas un chocolate con leche que viste que te llama a irte un poquito más allá, ¿no? ¿Cuántos? A ver, son galletas grandes, mirá mi mano. Totalmente. Yo creo que con una galleta esta para un snack, para un postre, para un chico va súper bien, ¿no? Sí. Luchi, te quedás un ratito y me acompañás con Alejandra Chacón. Sí, claro. Ella es ingeniera agrónoma y licenciada en gestión de alimentos, porque no solo importa qué llevar, sino cómo conservarlo, cómo guardarlo, vas a llevar una vianda fresca y a veces eso en un niño puede ser peligroso, así que la sumamos a Alejandra Chacón. Adelante, Alejandra, bienvenida. Gracias, gracias. Si querés venir, quedate conmigo, Luchito. Me quedo, entonces voy para allá. Permiso, permiso, permiso. Me quedo, me quedo. Alejandra, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener cuando llevamos una viandita fresca para los niños al colegio? Perfecto. Vamos a empezar desde el principio. Sí. Cómo lavamos esas cosas que vamos a usar, cómo desinfectarlas, más ahora con el tema de COVID. Seguro, ¿qué te parece? Pero esto les va a servir para siempre. Vamos a empezar con el lavado. Primero vamos a lavarla con agua de grifo, ya sea la manzana que después vamos a pelar. Todo se lava, todo lo tenemos que lavar. Primero lo lavamos con agua potable que sale de la canilla. Nos aseguramos que sea potable, porque no es lo mismo, como hablábamos atrás, capital, un agua de red, se supone que la empresa que me la está brindando me asegura a mí que esa agua es potable. Distinto es si estamos hablando de agua de pozo, que hay muchos lugares que la tienen. Así que bueno, primero nos aseguramos eso. Después vamos con la desinfección. ¿Qué uso? ¿Hay lavandina? Podemos usar varias cosas. Yo soy más amiga de la lavandina porque generalmente, salvo algunas cositas que les voy a dar de tips ahora, la tenemos todos en casa. Totalmente. Conseguir lavandina en un supermercado, en el almacén de la vuelta, en cualquier lado. No vamos a tener problemas porque es cotidiano, usamos para todo. Entonces, primero, cuando usamos lavandina tenemos que fijar qué cantidad de cloro tiene. Eso es obligatorio y está en la etiqueta. Podemos tener la lavandina común, la que habitualmente usamos, que tiene 25, dice la etiqueta, 25 gramos de cloro por litro. O sea, en ese litro que ya es lavandina, es agua y adentro están los gramos. Ah, ya tiene un 25%. Ya está, es una decina. No es un 25, sería en el litro un 2.5. Muy bien. Bueno, ya viene preparado, viene eso. Esa es una y las que llamamos concentradas tienen 55, o sea, 5.5. Bien. Las dos se pueden usar, siempre hay que manipular con guantes, sobre todo si uno va a lavar un piso o algo. Seguramente. Siempre hay que tener precaución. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si yo voy a usar para un alimento, leo etiqueta. Si la etiqueta me dice 25 gramos por litro, voy a usar una tapita de gaseosa entera en un litro. Ahí lo tenemos, ¿no? Para mostrarlo. Ahí lo tenemos. Había por acá, mirá. Ahí está la tapita, mirá. Una tapita de gaseosa, un poquito más, poquito menos. En un litro de agua. En un litro. Depende de lo que uno va a desinfectar, es la cantidad que vas a usar. Muy bien. Generalmente, siempre es muchísimo menos de lo que la gente pone. Ah, mirá. Sí. Porque, por ejemplo, un litro, si vos le decís a la gente, costumbre, tiramos el chorro, más es mejor. No, no siempre más es mejor. Hace poco hubo noticia de alguna famosa que tuvo la desgracia de no lavar, no higienizar bien un vaso, lo confundió y terminó tomando lavandina. Y eso es peligroso, ¿no? Sí, siempre en lugares altos, donde no puedan alcanzar los chicos. Perfecto. Nunca trasvasarlos, porque vos lo trasvasar y a veces decís, ah, es un bidón, no voy a andar con el bidón. El frasco de gaseosa. Y después hay gaseosas que son transparentes, los chicos chiquitos a veces no se afectan. Agarran cualquier cosa. Y ahí aparecen los problemas. Así que la lavandina, todo lo que sea, aunque sea de cocina, aunque sea detergente chiquito, chiquito, tóxico, siempre se guarda arriba y lejos de los chicos. Bien, Ale. Esa sería la pregunta. Entonces decíamos, una tapita, un litro de agua. Un litro de agua. Y si la lavandina es la de 55 por litro, es media tapita. Media tapita. Perfecto. Media tapita. Media tapita. Y con eso nos sacan. Listo. Vamos a preparar la solución. Ponemos lo que tenemos que limpiar. Siempre hablamos de cosas con cáscaras. Exactamente. Pero tampoco van a llevar a los chicos una bandeja de frutillas porque van a llegar hechas puré. No, no, no van a ser bien. Perfecto. O sea, hablemos de cosas que, bueno. De frutas duras. De frutas, de verduras de hoja. Y después que pasaron esos 15, 20 minutos, enjuagás bien, secás un poquito con algún papel de cocina, no un trapo porque el trapo puede estar sucio, no sería lo ideal. Puede dejar pelusa, entonces, para redondear. Papel de cocina. Papel de cocina sería lo ideal. Media tapita, lo más común, o una tapita, dependiendo si tiene 25 o 55. Perfecto. Ahí hicimos la limpieza. Bárbaro. Después, en líneas generales los alimentos salieron de la heladera. O sea, si vos, el chico se va a ir o la chica se va a ir con su viandita, la podés preparar a la noche, pero toda la noche en la heladera. Ya como que estás perdiendo frescura. Claro, porque aparte, vos la pones en una heladera no frost ahora, generalmente tendrían que estar trabajando entre 5 y 7 grados. Eso sería lo normal. Ahí, la actividad bacteriana está como dormidita. No es que no esté, pero está dormida, porque es como nosotros, no nos gusta el frío. Entonces, si vos le vas dando calor, empieza como a trabajar y a multiplicarse. Entonces, la puse en la heladera, no vamos a que las mamás a la mañana mejor tienen 3, 4, que ustedes se van a poner a hacer. Seguramente, a hacer todo a la mañana. Pero, y la tienen ya en una bolsita cerrada y va a la lanchera. La lanchera directa. ¿La lanchera así como está o recomiendas refrigerar la lanchera? La lanchera, primero, lo ideal sería una lanchera de esas que son térmicas. Muy bien. Eso es lo ideal, porque ya va a perder menos frío, porque ya estamos hablando de viandas frías. Seguramente. De frías, y lo ideal sería esto, que se consigue en cualquier lado. Bien. ¿Qué son como...? Es un pack, ahora está congeladito. Sí. Tiene un líquido, es para las heladeras cuando vas a la playa. Bueno, entonces lo pones, le pones una bolsita para que no moje el resto y lo pones ahí. Si la heladerita es térmica y lo que vos pusiste está bastante frío. Espectacular. Dura 2 o 3 horas para que los chicos puedan comer, porque es muy importante mantenerlos refrigerados. O puedo congelar una botellita de agua mineral para meter dentro de la... Te voy a dar otro tip. A ver. Si vos querés una botellita, puede ser una botellita de agua mineral lavadita cada vez, le pones, haces una salmuera. Bien. Pones, total no la vas a comer, y la sal la podés... Seguramente. Y no va a estar en contacto, porque eso lo vas a cerrar. Entonces haces medio litro de agua, dos cucharas de sal, la hervís el agua, dejás que eso se diluya, cuando se enfría la pones y al freezer. La sal lo que va a hacer es funcionar, que eso se derrita mucho más lento. Baja el punto de descongelación. Exactamente. Mirá que buen consejo. O sea, le pones sal para que eso después tarde más en descongelarse. Cuando llega, no tenés que volver a hacer las almueras. Llega del colegio, la lavas, nunca la abrís, nunca la abrís y vuelve al congelador. Me encanta. Hace la misma función que esto. Alejandra, hay una pregunta. Vi que muchas familias por ahí congelan algún alimento para que a la hora de almuerzo ese alimento llegue... Sí, se puede. Se puede, no pasa nada. No pasa nada. El tema, sí, siempre envuelto y bien cerrado. Pues un papel film, una cosa así. Y porque si no, mientras se va descongelando, quizás se favorece la multiplicación, no importa, microbiana. Pero se puede hacer. Muy bien. El tema es que hay que ver qué alimento para que no pierda textura y después los chicos no te... Y no contacto con un producto crudo en el congelador, ¿no? Que a veces en el congelador tenemos el bife que congelamos crudo y ponemos a congelar el producto que ya está procesado para el chico. Eso se llama contaminación cruzada. Eso es otro día que es largo, vamos a hablar. Lo podemos hablar, ¿no? Si quieren, de cómo ordenar una heladera para evitar eso. Me encanta, me encanta. Ale, no quiero decir los no porque yo creo que siempre sabiendo y cuidándonos podemos tener más sí que no. Pero ¿cuáles son los alimentos con los cuales tenés que tener cuidado en una vienda fresca? Lo que te diría es los aderezos. No mayonesa. Llevarlo, sí. Viste que hay chicos que te dicen, no, si no tiene mayonesa, si no tiene algo, es seco, por ahí lo que está comiendo. En este caso, siempre hay que evaluar los pro y los contra. Yo no estoy de acuerdo. Cuanto menos ultraprocesados, mejor. Pero si yo llevo un aderezo y no lo llevo en forma higiénica, no porque no lave el frasco, sino porque está en contacto medio con el ambiente, no está fuera de la heladera, eso se puede contaminar. Bien. Entonces yo les diría, si es para el colegio, los sobrecitos individuales que se abren en el momento y los comes. Entonces eso lleva un tratamiento que no se contamina y los podés tener un tiempo. ¿El problema de los aderezos es el huevo en específico o el agua que tiene? Hay que hacer una diferencia. Cuando vos haces una mayonesa casera, es el huevo. Porque el huevo puede llegar a tener salmonella. Por eso, si otra cosa, si lo que van a llevar los chicos, los chicos, los grandes, en casa, lo que fuera, tiene huevo, el huevo tiene que estar cocido. Perfecto. Bien cocido. Bien cocido. Sobre todo los chicos, uno habla de factores de riesgos o grupos etarios de más riesgo. Cuanto más chiquitos, más riesgo. Cuanto más grande la persona, más riesgo. Entonces los chiquitos sobre todo no deberían comer huevo crudo. Cuando vos compras una mayonesa hecha, la fábrica que hace la mayonesa trabaja con huevo pasteurizado. No entra a la fábrica ni cáscara de huevo ni nada. Que lleva un proceso que lo hace otra fábrica que pasteuriza. Entonces ya no está el problema. No hay nadie cascando huevos en la fábrica. Ni en los panes, ni en las grandes fábricas de pan, ni nada de eso. Entonces el aderezo que nos sugirió Sofía o Juani, que son aderezos de remolacha con aceite, quizás son más seguros que aquel que tiene huevo o que son caceritos. Porque ahí entraría, ¿sabes qué? Dos cosas. El factor cantidad de agua. Cuanto más agua tiene un alimento, más proliferación bacteriana puede tener. No porque no salió limpito y hecho bien de tu casa, sino después en contacto con el ambiente, porque no hay que tenerle miedo a las bacterias. Totalmente. Nosotros vivimos rodeados de bacterias. Exactamente. O sea, no pasa nada. Salvo alguna que puede ser patógena, pero eso es otra cosa. Entonces yo preferí, si vos me preguntás, aparte después uno no sabe qué hacen los chicos con las viandas. Eso lo dejaría. Es otro tema. Es otro tema. O la fermentación de los vegetales también. Claro, de los mismos vegetales por la cantidad de agua que tiene, porque el vegetal que usás no está esterilizado. Perfecto. Entonces yo preferiría, me parecieron bárbaras las viandas. Pero eso lo dejaría quizás para cuando están en casa, para incorporarle color, vitamina, en forma segura. Espectacular. Alejandra, ¿alguna pregunta más? Está buenísimo, me encanta. ¿Algún lugar donde te pueda encontrar la gente por si tiene más dudas? Perfecto. Bueno, mi Instagram, mis TikTok son iguales. También estoy en Facebook. Vos sales y tenés TikTok, ¿no? Como el señor Braseli. No como el tío Braseli. Se autoestuyó el TikTok, dijo. Se dio de baja, se dio de baja. La hija lo dio de baja. La hija le dijo, ya basta. O sea, cada red tiene su forma y hay que adaptarse. Muy bien. Yo estoy de acuerdo. Pero bueno. Bueno, entonces me pueden encontrar como alechacón, guión bajo, ch. Y ahí van a encontrar tips. Van a encontrar un post como esterilizar envases y como tenerlo. Bueno. Me encanta. Gracias, Ale. La verdad que es súper útil lo que nos propusiste. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.